Casi 600 millones de soles se necesitan para la construcción del nuevo hospital Antonio Lorena y cuando salió el plan maestro de inversiones, Luis Alberto Torres Chávez, el director del hospital, precisó que ya está concluido este plan, debería solamente tener la confirmación para la comisión del Congreso y luego fue posiblemente aprobado. El director del hospital regional de Cusco, Luis Alberto Torres Chávez, expresó que ya está concluido el plan maestro de inversiones para la construcción del nuevo hospital. Ahora solo queda que la comisión del Congreso apruebe y para luego en el Ministerio de Economía y Finanzas, MED, se dé luz verde y se ejecute este proyecto, puesto que se requiere 591 millones de nuevos soles para la construcción de un nuevo hospital de categoría 13. En el marco de una directiva nacional, la 160, que obliga a las instituciones, primero antes de pedir alguna construcción de un nuevo hospital, un nuevo establecimiento, necesitamos un plan de un maestro de inversiones. Es así, desde el 2014 estamos trabajando y el año pasado, este año hemos terminado de determinar la parte teórica del plan maestro. Entonces, ya se va a aprobar por una resolución de mi dirección, hemos enviado a la dirección y al gobierno regional para aquellos que son los entes que deben liderar la conclusión del plan maestro. Además, la iniciativa de un parlamentario en el Congreso se ha propuesto ya la necesidad primordial de la construcción del nuevo hospital para el Cusco. Este plan, el plan maestro, el monto estimado de la inversión es de 574 millones, de los cuales 17 millones corresponde a una preinversión. La preinversión significa también recuperar el hospital regional para que este hospital, según nuestro plan maestro, se pueda convertir en un hospital de emergencia. ¿Para que sea más viable, que tenga una pronta viabilidad, esta conclusión, desde su punto de vista, ¿qué estaría faltando, voluntad política o presupuesto? Yo creo que voluntad política existe. Lo que pasa en este momento el gobierno regional, como ustedes saben, casi todo su tiempo lo está dedicando, me parece, a la solución del hospital Antonio Lorena, que también es prioritario para nosotros, como cusqueños y como personas de salud, necesitamos que ese hospital funcione, ¿no? Y después ya nosotros tenemos que trabajar para que...